Margarita es el spin-off de Floricienta que cuenta la historia de su hija 20 años después de la historia original. La nueva ficción de Cris Morena se está grabando desde agosto en Uruguay y finalizará su rodaje a mediados de diciembre. Son parte del elenco Isabel Macedo y Graciela Stefani quienes vuelven a componer sus legendarias villanas de Floricienta. También cuenta con las actuaciones de María del Cerro, Julia Calvo, Rafael Ferro y Martín Sifil en el elenco adulto. Además contará con la participación especial de Benjamín Rojas. Los jóvenes son parte del semillero de artista del espacio de aprendizaje de Cris Morena Otro Mundo. La trama de esta ficción musical gira en torno a la princesa Margarita quien es hija de Florencia y Máximo y la heredera al trono del ficticio reino de Cricogarán. En momentos de gran agitación en el reino sus padres la exiliaron a ella y a sus hermanos para protegerlos y desaparecieron. Al enterarse de la desaparición de su familia la villana tía Delfina se aprovecha de una huérfana que posee un gran parecido con Margarita y la pone en su lugar para apropiarse así de la fortuna familiar. Año más tarde Delfina se convierte en una empresaria de éxito. Dirige un centro de actividades artísticas y tendencias de moda el Hangar del Soho que servirá de escenario para las aventuras y desventuras de Margarita. Su villana tía no sospecha quién es ya que se ha convertido en una joven hermosa y con mucho talento. Margarita desconoce su pasado y tendrá que recorrer una trayectoria de heroína para alcanzar sus sueños artísticos, recuperar su fortuna y encontrar el amor en su príncipe azul. ¿Lo conseguirá? Margarita se estrenará en el 2024 por HBO Max.